¡Bienvenidos a la nueva era de la música country! Por orgullo, ellos han llevado su nombre de Chihuahua a todo el país. Ellos ponen a bailar a chicos y grandes. Ellos son los creadores del Pasito Sexy. Prepárese para disfrutar y bailar con ellos, el School Dancer Country Music Chihuahua, en el grupo de bail country en México. Y aquí están los School Dancers. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!